Hace siete años, un cineasta mexicano se entrevistó con Hugo Chávez para proponerle la elaboración de un largometraje con el tema de la revolución bolivariana. Durante este tiempo Hugo Chávez lo aceptó, le dijo que sí, que no había problema, incluso recibió el apoyo de Telesur, es una empresa televisora que creó Chávez y esta empresa televisora venezolana apoyó el desarrollo del documental, el filmar escenas, el averiguar, el tener documentos y tener forma de que quedara bien elaborado este largometraje. Pero había estado posponiendo Francisco Taboada la entrevista con Chávez, una entrevista con la que él iba a poner el punto más importante en el documental, que se muere Hugo Chávez y queda pendiente esa entrevista. A pesar de eso, dice Francisco Taboada, que seguirá con el proyecto porque es muy importante que las personas se enteren de cómo va surgiendo todo este movimiento en Latinoamérica y que es el punto de partida Fidel Castro, sin duda. Fíjate que nadie pensaba, ni los que somos admiradores de su manera de actuar en política, nadie pensaba su verdadera dimensión. Chávez nos apantalló a todos a su muerte, tantos mandatarios en su sepelio, tal manifestación de dolor y de curiosidad y de paciencia, porque dicen que están haciendo filas de siete, de ocho y nueve horas para pasar frente al féretro unos segundos. Y allí está la gente insistiendo. Creo que ahora hasta exageró el gobierno venezolano porque pretende ya exhibirlo como... Varios días más. Piezas de museo y pues no. Como Lenin. Sí, no, no, no. Eso no. Yo creo que con esto que hemos visto ya es suficiente. Así es y es notable como sus adversarios políticos internacionales reconoce, reconocen sus aspectos positivos, sus logros y pues no es ya el villano absoluto y el responsable de que lo tachaban, ¿no? Además, fíjate que se murió en el momento preciso. Pues sí, fíjate que sí. Si dura más, a lo mejor lo vemos en plena época de tirano o en decadencia y ya decadente. Sí, no, no, no. Él supo, bueno, no. Yo creo que lo que menos quería en este momento era morir. Pero exacto, queda como el gran héroe, el vencedor de todas las batallas. Y va a ser más importante en su muerte que en vida porque siempre va a estar más presente el ausente en América Latina. Yo no sé lo que va a pasar en Venezuela, pero la muerte de Chávez me trajo a la memoria algo que alguna vez dijo Fidel Castro en una reunión con periodistas argentinos, uruguayos, y en el que había un colado mexicano. Que eras tú. Sí. Sí, era yo. Cuando le preguntan cuál es el futuro de la revolución cubana, Fidel Castro dice algo así como, América Latina es una gran nación de caudillos, y cuando muere el caudillo muere la causa. La presidenta argentina relata su experiencia en mensajes por red social en la multitudinaria despedida en Caracas de Hugo Chávez, fallecido el pasado martes. Relata cómo vio a niños, mujeres, hombres y jóvenes, ancianos, y hasta discapacitados, soldados, trabajadores, médicos, docentes, familias enteras llegar ahí. Algunos lloran, los saludan, muchos se cuadran, gritan que nunca morirá. Estoy allí frente a ellos, me saludan con el puño sobre el corazón, o con un beso. Me llaman por mi nombre, me extienden su mano. No se necesita más para entenderse. Hay un código en común. Hombres como Chávez no mueren nunca. Vive y vivirá en cada venezolano y venezolana que dejó de ser invisible, y se tornó protagonista. Qué curiosa impresión de una mujer tan importante que se conmueve ante la reacción del pueblo. Ellos vienen de una tradición similar, que es la del peronismo. Todos sabemos que Perón tenía muchos bemoles, una cosa tremenda, pero qué lealtad es de Satón. Sobre todo, pues, evita, evita a su esposa. Sobrevive su movimiento. Tiene mucha fuerza. Pero no es muy buena la comparación. La comparación sería con Eva Perón. Con Eva Perón sí fue el pueblo el que se manifestó, se lanzó, ¿no? Cuando Perón regresa a Argentina y muere y todo eso, ya era un poco cuestionado incluso por los propios peronistas, por la imposición de Isabel y una serie de problemas que había por detrás. López Rega, el brujo, actuando como Rasputín, como el poder tras el trono. Entonces, cuando murió Perón fue, sí, claro, hubo muchas manifestaciones populares, pero nada comparable con lo de Chávez, desde luego. Ahora, comparable con lo de Chávez, cuando murió Eva Perón. El peronismo es una cosa y el símbolo del peronismo que es Eva es otra cosa. Claro, y además la mencioné claramente, sobre todo en el caso de Eva Perón. ¿Por qué no hay fotografías del rostro de Chávez en el féretro? Ah, porque hubo una vigilancia. Más de dos millones de personas han podido ver con sus ojos, ahora sí que con sus propios ojos, el rostro del líder venezolano Hugo Chávez bajo el cristal del féretro en la Academia de Caracas. Para conseguirlo tuvieron que hacer una de las cuatro filas que se pierden en la calle y que tienen en promedio una espera de cinco horas, por lo menos. Al entrar, sólo dispusieron de cuatro segundos para observar el ataúd y su contenido. Una periodista describe que hay bajo el cristal el hombre vestido impecablemente de traje verde olivo y corbata negra, coronado con su emblemática boina roja. Luce un rostro sereno, aún con el rigor de la muerte. Se aprecia sobre su abdomen una banda roja con letras bordadas con hilos dorados, formando la palabra milicia. Está vestido de militar, está así tranquilo como sonriente, quedó bello, dice la periodista. Está tranquilo, normalito, dice otra opinión, sin ninguna deserción física. ¿A qué se referirá eso? Desgaste, no, deterioro. Debe ser, ¿verdad? La estampa del mandatario es similar a la de su última foto en donde aparece con sus hijas y que fue publicada por el gobierno el pasado 15 de febrero. Chávez tiene el cabello bajo su tradicional boina. O sea, no quedó, no lo perdió por los tratamientos. Pues, hay tanto misterio en torno al hecho que, ¿cómo te pones a deducir lo que le hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué tratamiento le dieron? Se ve, se ve. Para que aparentara, pues, sus épocas de rozagante presencia. Recuerda que los embalsamadores o los que tratan a... Los dejan... Son magos. Como muñecos. Como muñecos, sí. Todo esto ha estado repleto de mentiras. Cuando el señor Maduro da la información de que murió Chávez, lee un documentito muy corto en el que Chávez expresa su última voluntad minutos antes de morir, haciendo unos pronunciamientos revolucionarios, algo por el estilo. Pero luego surge por ahí un militar jefe del Estado Mayor que dice que Chávez murió suplicando, diciendo, no me quiero morir, por favor, no me dejen morir. Lo que ya me parece más lógico. Aquí lo relatamos. Sí, sí, pero lo que quiero contrastar es las mentirotas que están... No, bueno, pues, en ese momento, con que lo haya dicho una hora antes, es suficiente. Papelito sin firma. No podía firmar. Bueno, hace rato Carlos Ferreira lo dijo como si hubiera sido no un lamento, no una necesidad de estar con vida para seguir con su proyecto, sino que lo dijo como una súplica, como pidiendo frías, y me sonó muy feo a mí. La verdad, no me dejen morir. Fueron las últimas palabras del presidente Hugo Chávez, según testigos. Pero para mí que ese no me dejen morir es como un náufrago que pide que se le rescate, porque tiene todavía muchas cosas pendientes. Pues sí, finalmente el apego a la vida, ni siquiera es el no dejen morir mis ideales, no, como ser humano e inteligente y consciente, sabes que te estás muriendo. Entonces, es la respuesta natural al querer vivir, el apego. A lo mejor él no lo sabe, pero él está con las ganas de luchar. Pero los médicos que lo rodean, ven que ya no se puede hacer nada y empiezan a quitar equipo. Y entonces es cuando él dice, no, no, no me dejen morir, hagan... Señor, se va usted a su casa. No me dejen morir. Juan Morales, Arias de Ticamac, 48 años. Con respecto a lo de Hugo Chávez, quiero expresar que a algunos nos conmueve que haya muerto. Y nos preguntamos, ¿cuándo tendremos a un líder como él aquí en México? Porque lo único que tenemos aquí son puros méndigos rateros que ocupan los principales puestos públicos. Y son tan sinvergüenzas que hasta algunas calles llevan sus nombres. No, pero ¿cómo no va a haber hombres de valía aquí? Hombres y mujeres. Y a veces hasta jóvenes y niños. Ahí está Cuauhtémoc Cárdenas, que por mala leche en la política le han echado a perder todo lo que ha intentado. Y luego hasta a la mala le jugaron chueco en unas elecciones en donde todo indicaba que él iba a ser el electo. Así es, y así lo han reconocido sus propios adversarios. ¿No les da vergüenza? No, no les da vergüenza. Si les dio riqueza, les dio poder, les dio todo. No, hombre, qué vergüenza. Al contrario. Y debe haber muchos más, me acuerdo yo de ese. Y porque no hay más elementos de los que podamos sentirnos como Chávez en su muerte. No les da vergüenza que se unen a su partido. Cambian de equipo y se van a su partido. Bueno, a Cuauhtémoc hay que recordarlo. Su propio partido lo hizo a un lado. Desde luego, vergüenza no tienen. Y bueno, el ejemplo de Cuauhtémoc es bueno. Desde luego que es excelente ejemplo. Qué bien. Qué bien, sin embargo, que usted señale la ausencia de los buenos, que aunque son menos que los malos, también existen. Sí, pero sobre todo no los dejan llegar. Los van interceptando. Incluso ha habido asesinatos colosio políticos. Este madrazo, el madrazo noble, el trabajador, el genio político. Y debe haber algunos otros más. Por lo pronto me acuerdo de eso. Es que la teoría es que no necesitamos a alguien bueno. Necesitamos a alguien más malo que todos los demás para que los haga entrar en orden. Pues no estaría mal. ¿Cuántos años tengo yo clamando aquí? Creo que 10 años por lo menos. Que necesitamos un caudillo, un tirano, un hombre que se haga del poder y que por sus pistolas actúe justamente. Porque, pues, así como estamos, se cubren unos a otros. Y es una... Bueno, la política de tú me rascas la espalda, yo te rasco la espalda.